Voy a intentar ser periodístico. ¿Qué le podría preguntar? Decirle que esperen un momento. ¿Qué puedo preguntarle así periodístico? Una actriz que presenta una película. ¿Qué diríais? El dinero. El dinero, ya. Pero eso lo pregunto todos los días. ¿Por qué? Ah, buena pregunta. ¿Por qué tiene que el público ir a ver la película? Si ella puede decir porque es muy dinámica, tal, muy graciosa, tal y todo. Muchas gracias a estos periodistas que siempre ayudan. Es increíble, ¿eh? Luis del Olmo ha venido hoy aquí al programa. Ojalá tu sueño... Vale, la presentes. Esta es el formacóptero. Se presenta una película, es una actriz excelente. Estamos muy contentos. Un aplauso para Adriana Torrevejano. Hola. Hola. ¿Estás a nivel físico, estás cómoda ahí dentro? No entro muy bien, la verdad, pero parezco como una Barbie congelada. Vale, pero porque claro, no hay apoyo, no puedes ni apoyarte ni nada, ¿no? Ni apoyo ni oxígeno. Está dividido en dos también, puede que no... ¡Te abro! Por favor. Vale. ¿Vas a hacer salida como salida espectacular? Lo voy a intentar. ¿Qué has pensado? Traigo cositas. Pero para la salida. ¿Para ti dices? A ver, parad un momento la música, perdona. ¿Qué? Que traigo cositas. Pero vas a hacer cositas de salida, en plan un trompo, una pirueta o algo. Sí, claro, lo que tú quieras, claro. Vale. Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Saluda, saluda a esta gente. Hola. ¿Pero algo fruta? Buena salida, ¿eh? Joder. Es que... Muy buena salida, ¿eh? De alguien con experiencia en televisión, ¿eh? Salida con frutas, además, como... Ha sido un agricultor francés saliendo de ahí, ¿verdad? Claro. En vez de servir coño, pues fruta, ¿no? Sirviendo fruta, ¿verdad? Claro. ¿Joder, servir fruta hasta... Es que me... Tenéis más dinero desde el Arlequín, ¿eh? Es que, respecto al teatro anterior... Hombre, yo hace que no vengo seis años... Hay más presupuesto ahora, ¿eh, Ricardo? ¿Seis años o así? ¿Que no vengo? ¿Has notado, lo has notado en el catering, quizás? Hombre, lo he notado. Te hemos puesto esto de... Claro. Pero como si viniesen tres caballos, o sea, esto... Bueno... Esto es palimension... Y claro, digo, pues que se lo coma el público, porque no se va a tirar. Porque, además... Pero, ¿cómo vas a tirar? Da para... Da para tirar. Pero cuidado, cuidado, pero no... A ver, un momento, perdón. Espera un momento. A ver, a ver. Dame la fresa, dame la fresa. Un poquito de azúcar, primero el de la piscina. Pero, perdón un momento, son nubas, ¿eh? O sea, que son... ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? ¿No ha entrado? Esto es experiencia premium del programa. Sí, sí, quiero volver a intentarlo. ¿Otra fresa? Es que como he subido el presupuesto, me puedes tirar cosas. Pero quítale... Quítale, claro. Que quito esto, que esto no se puede comer. Me lo como con verde también, el verde me gusta. Hombre, no. A ver. Así. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Hostias! Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un contantina y cosa grisón. Yo estoy detrás con la copia de seguridad, por si no... Sí, sí. Eso siempre entra. Lo tienes muy platicado. Es que a mí solo me ponen de catering... Con panchitos revenidos, tronco. Si no entra el tuyo, entra el mío. He llegado y he dicho sofás en el camerín. Sofás. Antes teníamos un palet. Jamón. Jamón te han puesto. El jamón me lo he comido. Perdón. Hay que bajar un poco. Cerveza sin gluten. Porque tú eres celíaca, claro. Este programa... Que también está aquí. Este programa la gente piensa que es una puta mierda, pero... No, me he sentido una estrella, porque... Con que tú eres, Adrián, una estrella. Qué hombre, me haces de cara. Perdón, presento esto. No te pongo ningún compromiso de por qué hay que ver la película. Pero te iba a explicar, ¿no? ¿Y qué iba a explicar? La peli. Ah, sí. O te ibas para verla, claro. ¿Quieres que le conteste al muchacho de Valladolid? Bueno. Pues es una peli que hay que ir a ver porque es muy divertida. Es una peli muy gamberra. No sé por qué pongo este tono de actriz, ¿no? Bueno, que es muy divertida, muy gamberra. Además, es la primera peli que se hace en España de política en comedia. Buena idea. Nos reímos un poco que ahora mismo... ¿Qué pasa? No, porque han sacado a tu entrevistador. Han sacado... Ah, que vamos a hacer... Ah, perfecto, cara a cara. Vale, perfecto. Pues es la primera película que se hace. Eso es importante. Y luego, encima, España está... Con esta palabra tan de moda, que está muy polarizada, ¿no? Sí. Están los dos partidos así como... Pues en esta película, que tenemos Nueva España... España Liberal, perdón. Es que como es el otro partido, no me lo sé. España Liberal y Nueva Izquierda, que es el mío. Sí. Y estamos en plena pre-campaña de las elecciones. Vale. Entonces, la película es una comedia que va de eso. De los tres hijos... Buen momento, buen timing para hacerla, porque ahora que está la cosa agitada... Bueno, porque Pedro Sánchez adelantó las elecciones, pero íbamos en timing. ¿Te piensas al perro? Eh... ¿Al perro que ha salido antes? El perro, bueno. Qué bien traído, ¿no? Para hacer promo de la peli. Sí, por eso ha traído. Qué currado. Pues eso, que va de eso, de la pre-campaña de las elecciones. Vamos a ver los tres hijos de los políticos. Y eso, por reírse de los políticos, pues siempre está muy bien. Magnífico. Fíjate qué respuesta te ha dado, niña. Ah, vale. Vivo. Es el mismo chaval, vale, vale. Es el mismo chaval, sí. Ha estado escuchándote con esta actitud. Vos, Miguel, esa foto que tenías... Ajá. El chaval te está escuchando con esta actitud. Me encanta. Vale, ahora sí la presento, va. Sí. Además, es que Cartel mola un montón. Sí, está guapo, sí. Está guapo. Adriana Dorrevejano, Castelbisbal, año 91. Sí. A ver, para un momento, perdona. Tú te podrías plantear a raíz de esto, ¿cuántos habitantes tiene tu pueblo? Uf, yo qué sé. Más o menos. No lo sé. Pues no es muy grande. No, no, además no quiero decir una cifra porque no quiero cagarla. Pero es que tendrá 7.000 habitantes, algo así. ¿Qué coño más? Castelbisbal. Hombre, yo cuando me fui de mi pueblo... Tiene nombre como de pueblo así medieval. No, ¿por qué? Castelbisbal suena, ¿no? David Bisbal no es medieval. Bueno, ya. Es de Almería, pero medieval, ¿no? No lo sé cuántos tiene. Yo cuando me fui ya veía bastantes. A lo mejor más de 15.000 o así. Pero te plantees. Ahora tiene que estar... Me arriesgo. Júgatela. Yo ya tengo aquí el dato, júgatela. ¿Tienes el dato de los habitantes? Sí. Me va a quedar fatal en no saberme los habitantes. Júgatela. Hombre, por crecimiento y tal, el baby boom y todas esas cosas. El baby boom. Hombre, hubo un baby boom hace unos años, ¿no? ¿Qué boom dices? ¿Qué baby boom? Boom, boom. Boom, boom sí hubo, pero... Bueno, vale. Ponle que estén... Ay, digo que se me sale una teta. Ponle que estén... Me la juego. Júgatela, júgatela. Así por encima, ¿eh? Venga. Castelbisbal y las urbanizaciones. ¿Pero qué te pasa con los habitantes de tu pueblo? Porque... Me da una cifra exacta, soy muy competitiva. Castelbisbal y urbanizaciones. Urbanizaciones. Claro, porque tenemos muchas. Vale. Voy a decir... 60.000. ¿Cómo va a tener 60.000 habitantes Castelbisbal? Que sí, hombre. Pero si eso es un poblado Castelbisbal. Que no es un poblado. Pero si yo he pasado por allí un montón de veces, ¿cómo va a tener 60.000? ¿Cómo vas a pasar? Pero 60.000 habitantes tiene León. ¿Ah, sí? Joder, a lo mejor es contando las urbanizaciones de toda la costa dorada, ¿sabes? Claro. No, venga, vale. No, venga, vale. Yo qué sé. Pero cómo va... ¿Y estoy leyendo...? 30. Pero si yo he pasado... Yo he estado en Castelbisbal y eso... ¿Y no me has llamado? He pasado porque fue un verano ahí, pasé un rato, pero... Pero si no tenemos playa. ¿Eh? Si no tenemos playa. ¿Y qué hay que ver? ¿Y te has ido a Castelbisbal a hacer qué? Porque yo venía del Pirineo y bajaba por ahí hacia Tarragona y no sé qué y pasé ahí por Castelbisbal. ¿Y el gentilicio es Putos Rojos? ¿Eh? ¿Los Potos Rojos? Pero... ¿Potarrojos? No, Potarroyus. Potarroyus, claro, pero prácticamente es Putos Rojos. ¡Oh! Pero que lo pone aquí... Mira como la película, ¿no? No pongas todavía los habitantes, pero pone aquí gentilicio, Castelbisbalense o Potarrojo. ¿Potarroyus? Claro, gobernará Vox ahí, claro, entonces. No sé quién está gobernando, la verdad. Y no, gobierna el Partido Socialista, en donde los Putos Rojos, es increíble ese pueblo, ¿eh? Es increíble. ¿Qué? ¿Cuántos tiene? No me lo hagas pasar mal. Yo he pasado por allí. Tengo Putos Rojos, que no me veas. Yo he pasado por ahí y eso tiene una rotonda, un Mercadona y... Bueno, tenemos más cosas. Y dos parques, o sea, que bonito el pueblo, está bien, pero... Pon el dato, pon el dato. Pon el dato, 12.000 habitantes. Pero hay menos de cuando yo me fui. O sea, en tu... En tu cabeza... No sé si las urbanizaciones, claramente. Pero... Tenemos unas imágenes de cómo es Castelbisbal en la cabeza de Adriana Torrevejano, que ella tiene... La presento ya, ¿eh? Venga, preséntala. Adriana Torrevejano presenta una película que se estrena este viernes, 23 de febrero. Muy bien, muy buen timing. 23F. 23F, políticamente incorrecto. ¡Uh! Está guapo el cartel, efectivamente. Es que lo he visto hoy en un autobús, esto iba con el coche por ahí por... Sí, puede ser, ¿no? Han puesto muchos autobuses, ¿sí? Y marquesinas... Sí, 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 ya la he visto, ya, ya. Fíjate, si me hubiese quedado con el dato, qué bien habría quedado ahora de periodista. ¡Oh, Adriana, te he visto un autobús! Sí, ya te podía haber... Voy a ir al cine a verla. Ya, podría haber hecho eso. Era una fantasía, podrías haberme escrito eso. Podría haber hecho eso, ¿eh? Pero ir a saludarte sí que lo he intentado, ¿eh? De verdad, lo que pasa es que había como obras. Sí, obras. Como ahí en el... En el camerino. Estaban ahí como levantando rodapié y tal, y he dicho, bueno, ya, luego al acabar... Luego me paso, ahora al acabar, sí. Es que están las obras en Madrid. Al acabar, sí, sí. Al acabar, salud. Venga. Pero si me has llamado a saludar. No, pero saludo ya. Ah, vale, vale. ¿Hay tráiler? ¿Tenemos tráiler? Venga, echadlo ahí. Patrines, luces... Señorita Vázquez. ¡Mir, también, también! Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral. Soy español y me siento español. Nos han robado en la entradilla. Me da la mura con el corazón. Toca, toca, toca. Esta es la comida más almeja que tú. Victoria, eres nuestra esperanza. El partido siempre apoyará a las personas con disfunción... Perdón, con algún tipo de... A ver, con incapacidad... Discapacidad intelectual inútil. Los de mi partido que van a ir a una misa íntima. No sabía que hubiera tanto manco en este pueblo. Pero, ¿dónde nos ha metido? ¡Arriba España, cojones! ¿Dónde está la noticia? Una reunión de amigas. El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. En lugar de todos pone toces. Me grita. Repite conmigo. Libertad. 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 Pues así hasta que no sepan ni lo que significa. Me ha gustado, ¿eh? Buen tráiler, ¿eh? Vas a ir. Estaba gracioso. Igual voy, ¿eh? ¿Sí? Igual voy a verlo. Bueno, si vas, dímelo. Sí. Te aviso y luego te hago review también. Te pongo crítica. Al ser yo ahora ya periodista, ya de verdad que te pasa todo. Ya he visto el timing que llevas, o sea, es increíble. Vamos, la verdad, Luis de la Luz. Sí, sí. Vale. Lo otro, claro, lo que hemos dicho antes de la serie Movistar Plus, eso... Sí. ¿Se puede dar alguna información más? Sí, a ver, el propio nombre indica un poco de lo que va, ¿no? ¿Una funeraria? Es una funeraria, es una... Bueno, es una muertos SL porque es una pyme, ¿no? Familiar. Sí. Y yo soy una trabajadora, soy una tanatopractora. Vale. ¿Estos son los que colocan al muñeco? Sí, ¿no? Los que lo visten y lo ponen un poco, sí. Bueno, hacemos más cosas que eso. Y lo maquillan. También embalsamamos. Y vaciamos los cuerpos, lo rellenamos. Es verdad, claro. Es un poco creepy, ¿eh? Sí, sí, pero claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo, claro. Hombre, no, es un trabajo muy respetable. Hay una película japonesa, ¿la has visto? Hay una película japonesa, que no me acuerdo cómo se llama, que va de gente que hace esto tan atopraxis y que embalsaman, eso es precioso, esa película. Ah, pues luego me la pasas. Sí. No es comedia, es todo lo contrario. Claro. Esto es comedia y además tiene como la seña de identidad de los hermanos caballeros, que han hecho Machos Alfa, que el otro día estuvieron mis compañeras aquí también. ¿La has visto? No. Pues tienes que verla. Bueno, ya, pero es que hay muchas cosas también. También está The Walking Dead y la Champions League. Hay muchas cosas, es decir. Bueno, pues... Circuito de tenis, forjado a fuego... Claro, claro, jugar a la Play, o sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, claro. Pues esta te va a gustar. Vale. Porque es muy dinámica y lo guay es que es una funeraria. Y me habla un montón. Ok. ¿Hay alguna opción que yo esto, como fan de esa serie... Sí. Cuando tengo gente cercana que ha trabajado ahí, siempre quiero que volváis. ¿Alguna opción de que vuelvas a amar es para siempre? Pero si se ha acabado. Amar se terminó. No fue para siempre. Esto es... Te digo que lo digo en serio. Yo no quiero que... Te juro que a veces parece que hago la broma y tal, te juro que no lo sabéis. Yo no quiero herir tus sentimientos. Pero se ha acabado. ¿Ha dejado de emitirse o se ha acabado? ¿Ya va a acabar? Ya se ha acabado. ¿Se acabó? ¿Y las yayas? Pues ahora están haciendo otras series que van a ser increíbles también para la sobremesa. Ay, Dios mío, vaya de gusto. Claro. Habría que... Habría que invitar a gente de la serie, Ricardo, para hacer un homenaje. ¿Te podías venir también tú? Claro. Invitamos a Paquita y a Marcelino. Por supuesto. Hombre, joder, ¿cuántos años ha sido esa serie? 28 años. Pues entre eso y que también estuvieron en otra cadena, pues a lo mejor más de 20 años, ¿no? ¿O qué? Madre mía, váyase. Bueno, como son con las cifras, yo... No lo sé. No lo sé. Te hago la otra pregunta. Que la otra pregunta yo creo que cuando viniste la primera vez no se hacía, ¿eh? No se hacía. Porque viniste... Creo que empezaste y después de ello venir. Sí. Pues son relaciones sexuales último mes. No lo sé, ya lo sé. Contando follar un punto. Sí. Petit, 0,6. Sí. Las Pajas, 0,2. Sí. A ver, es que está mi novio aquí. Bueno, siempre... Cuando vienen las parejas siempre hay como más credibilidad porque... Hombre, él sabe lo que follo. O sea, quiere decir... Ya, ya, claro, claro. Hombre, ya me imagino. Es de mi pueblo, es de mi pueblo, él. ¿Eh? Es de mi pueblo. Sí, es del pueblo de Grison. Te conocen. Vale. Bueno, Grison era amigo de la hermana de Víctor. Bueno... Vaya, vaya. Un momento, un momento. ¿Quieres que te conteste yo esta pregunta? Esto... Éramos jóvenes. ¿Soy medio familia, entonces? No, hombre. Ah, podríamos ser cuñados, Grison y yo. Claro, bueno, si tú estuviste con la hermana del novio. No, pero fue así un verano. Ah. Pero tú estabas al tanto de eso, de que hubo unas friegas. Lo sabías todo, ¿eh? Acercarle, acercarle el micro, pero a ver qué opinión tenía la hermana de... Él es músico y yo era jurado. Vale. Le tengo echado el ojo al cabrón. Pero... Pero... ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te... ¿Qué crítica te hizo tu hermana de Grison? Del joven Grison. Pues yo creo que mi hermana estaba un poco enchochada también. No jodas. ¡Buah! ¡Joder, puta madre, puta! Creo, creo, creo. Y rompió el corazón. Uf, el Grison más seductor, ¿eh? Éramos muy pocos en el pueblo, éramos como 13.000 habitantes y al final lo llevábamos todos. Eres 60.000. Claro, éramos como los esquimales. Vale. Tú no se sabías. ¿Qué? De puta madre, ¿eh? Eres un máquina. Nos tomamos una birra. Sí, sí, a tu saludo. Vale. Bueno, da el dato, da el dato, ya que estamos. Pues eso, que, o sea, lo digo así abiertamente. A mí no me preguntes. Ah. Bueno, yo voy a ser honesta. Adelante. Porque aquí la gente viene y folla muchísimo, ¿no? Bueno, hay gente que sí, claro. No, la gente, no, me hago pajas tres veces al día. Bueno, ¿cuánto trabajas? O sea, quiero decir... Hay la paja práctica, hay que trabajarla mucho, que es la paja de dos minutos, ¿eh? Pues como no me paje en un camerino, lo veo jodido. La tranca, esa tranca puerta ahí. Bueno. Trabajo mucho, como he dicho. Y me voy muy pronto de casa, que muchas veces es que le veo dormido. O sea, me voy y está dormido y vuelvo y está dormido. O sea, quiero decir, no porque duerma mucho, sino porque... Porque llegas tarde, claro. Llego muy tarde, entonces... Pero y nunca haces la de, ¿sabes? Bueno, la de tocar a la puerta. Que esto... Hombre, eso... Sí, a veces se toca a la puerta. ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué pasa? Sutilmente, ya rápido tú ves la reacción y ya se ve. Sí, pero normalmente podría decir que entre lunes y viernes... Sí. Puedo ser perfectamente una señora de 95 años, ¿no? O sea, yo voy a trabajar y llego a casa. Y soy una seta. Vale. ¿Pero luego en fin de semana? Pero luego... Luego de sábado a domingo podríamos decir que soy una cachonda de 20 años. Vale, bueno, pues rompes a follar. Llega los viernes y rompes a follar. Y rompo a follar. Los juegos del hambre se llama. Juegos del hambre. Que no se puede trabajar tanto. Llegas a casa el sábado con el arco y aquí, que sea lo que sea. Yes. Claro, tú el resto de semana hidratándote, pasta... Fitness. Fitness. A tope. El viernes por la tarde unas flexiones y tal. Y a partir de ahí ya como... Yo estoy de lunes a viernes parado. Efectivamente. Y luego los Juegos Olímpicos. Cargado a tope y ya está. Atleta de fin de semana, sensacional, la verdad. Sí, sí. Muy bien. Vale. Buenas respuestas, ¿eh? Muy buenas respuestas. Muy buenas respuestas. Vale. Esto está más o menos todo hecho, Ricardo. ¿No me... A nivel periodístico? Bueno, me puedo creer que ya se vaya a acabar. Chaval de... Periodísticamente está perfecto, ¿no? ¿Qué decías, perdona? ¿Ya se ha acabado? Se ha acabado. Se ha acabado. Tenemos una... Miguel tiene... Perdona, hay un último chiste, ¿eh? Tenemos... Tenemos una... Miguel tiene una última foto de... A ver, ¿qué pasa? Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos. Creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque tú has cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Gracias.